¿Qué es el gobierno ciudadano? No parcela el gobierno entre grupos de interés que se reparte en el gobierno entre ellos. Eso es lo que hemos hecho. Hemos gobernado con total independencia. Mi equipo de trabajo, en buena medida, procede de la Universidad de Magdalena, no de grupos de interés. Segundo, cuide los recursos públicos como si fueran suyos. Eso hemos hecho celosamente. En este gobierno, los recursos públicos no se pierden. Los recursos públicos se cuidan para que se puedan invertir en obras públicas. Tercero, sané las finanzas de la ciudad. Encontré el distrito en 250 mil millones de pesos de deuda. Y ya a esta altura hemos pagado 134 mil millones de pesos. O hemos saneado frentes de endeudamiento que con la sola revisión encontraba usted que la deuda podía rebajarse. Y fíjense que hace pocos días, reconocimos y pagamos 23 mil millones de pesos de los administrativos no docentes. Estaban esperando ese pago hace nueve años. 23 mil millones de pesos. Con transparencia. Pero también hemos estado cancelando deudas del sector salud. Como por 18 mil millones de pesos. Y a su vez, liquidamos 15 entidades que estaban pendientes de ser liquidadas. En Pomarta, La Salud, Indistran, Invisan, Induval, Corpocentro. 15, que representaban un riesgo en términos de reclamación superiores a los 31 mil millones de pesos. Y que finalmente se liquidaron por 13 mil millones de pesos. Se recuperó el antiguo lote de la terminal de transporte. Que vale más de 15 mil millones de pesos. Y que ya se lo querían burlar a la ciudad. El Teatro Santa Marta estaba invadido. Y nos tocó adelantar una acción de naturaleza jurídica y administrativa y policía. Para recuperárselo a la ciudad. Porque ya con la invasión que había, lo iban convirtiendo en centro comercial de algunos particulares. Recuperar ese edificio, donde va a haber, posterior a su restauración, obras de teatro y actividades culturales. Le sirve a la ciudad. El mandato que recibía era para que empezara el proceso de recuperación del estadio Eduardo Santos. Estadio que no estaba en manos del distrito, sino del departamento. Y gestionamos, no con pocas dificultades, que es entregar ese edificio. Y con todos los costos que eso significó. Hoy, ya no solamente tenemos un diseño del nuevo estadio. Si no, gestionados 20 mil millones de pesos para la primera etapa de construcción del edificio. Yo no recibí un mandato para traer los Juegos Bolivarianos. Para darle grandeza a esta ciudad, que es la más antigua de Colombia. Y sin embargo, nunca se había postulado a Juegos del Ciclo Olímpico. Lo que le significará oportunidad a los deportistas. E inversión para la ciudad en materia de infraestructura. Pues nos metimos en esa tarea casi que en solitario. Me puse la camiseta, o mejor la camisa. Y trabajamos por ese proyecto. Y lo defendimos aquí. Y fuimos a varios países a defenderlo. Y logramos para Santa Marta. Un legado. Por eso, gústenes o no algunos, Santa Marta es la sede de los Juegos Bolivarianos del 2017. Y va a haber, por esa vía, nuevos escenarios deportivos. El solo presupuesto que hemos elaborado para ello es de más de 150 millones de dólares. Para poder hacer no solo un nuevo estadio. Sino un estadio de atletismo. Un estadio de un complejo acuático. En nuevo, donde tengan oportunidad nuestros hijos de aprender a nadar y a competir. Lamentable es como quedaron nuestros escenarios deportivos. Por eso digo que tuvimos una época de grandeza. Y miren en lo que quedó. En los años 50 se construyó esa vía deportiva. Y el polideportivo y demás escenarios, hoy, penadan. Hemos pedido al departamento que nos lo entregue. Para con ellos hacer lo mismo que pretendemos hacer con el estadio. Pero además, le dijimos a los sanarios, en su momento de campaña, que íbamos a trabajar por un plan estratégico para dejar una ruta sobre la que la ciudad, o una especie de plan de vuelo, una carta de navegación, sobre la que pudiese la ciudad tener certidumbre hacia donde va. Y no esté cada cambio de gobierno en la incertidumbre de que va a pasar. Porque no hay proyectos de largo plazo de ningún orden. Pues hicimos este plan, el plan Santa Marta, 500 años, que es la misma propuesta que hicimos cuando estábamos en la rectoría de la Universidad Magdalena. En ese tiempo lo denominamos Santa Marta 2025. Cuando lo propuse, en aquellos tiempos, con estos sectores que gobernaban el departamento y bastante vergüenza, de vergüenza llenaron a nuestro territorio, pues simplemente hicieron todo lo posible por una decisión atropellada, instrumentalizada a través de la Contraloría Departamental y ciertos funcionarios, para sacarnos de manera atropellada de esa institución. Aún así fueron más de nueve años de trabajo, cerca de nueve años y medio, y ahí quedó una universidad pública, con una serie de programas que le permiten a los sectores de clase media y sectores populares estudiar en carreras que eran impensables que se cursaran aquí. Pero, ese plan Santa Marta, 500 años, ¿para qué va a servir? Ahora empiezan unos talleres de cierre. Espero que el liceo se vincule a esto. Importante porque queremos que algunos recursos queden comprometidos para este plan en materia de educación pública. Además del proyecto de la Universidad Politécnica Distrital. Pero también el proyecto del plan integral de aguas. Santa Marta no tiene resuelto el problema de aguas. Y nada más el problema de aguas, resolverlo vale arriba de 700, 750 mil millones de pesos. ¿De dónde se sacan esos recursos? Pues tiene que ser del presupuesto nacional. Así que a propósito de que somos la primera ciudad fundada en Colombia, casi que nuestra especie de Juegos Olímpicos son en el 2025. Y un poco para eso hay que convocar a toda la nación, apoyar a la ciudad. Eso lo incorporamos en el plan Santa Marta, 500 años. Y lo incorporamos en la ley de distritos. Eso hizo nuestro gobierno. Pero ¿saben cuánto hemos crecido en ingresos? Nosotros hemos crecido en ingresos del 38%. Eso no se ve. Como no se ve lo que se paga en deuda. Pero si usted no arregla la casa, si no sanea los pasivos, ¿cómo usted puede avanzar en iniciativas de inversión? Pasamos de 76 mil millones a 96 mil 500 millones de pesos en materia de ingresos en esta vigencia. Y eso que el Consejo Distrital desafortunadamente no aprobó el Estatuto Tributario, que le generaban unos ingresos adicionales a Santa Marta. En nuestro gobierno seguramente pasaremos de esa especie de barrera impensable de los 100 mil millones de ingresos anual. Es una ciudad que aumenta ingresos y resuelve sus pasivos. Tiene más plata para inversión social. Este año, para que todos estén informados, hay 140 mil millones de pesos en el de los trupillos y varios parques de la ciudad que van a recibir por primera vez en años recursos de inversión para reconstruir los espacios físicos o los espacios públicos para que jueguen ahí nuestros niños y se encuentren las familias. Pero también a las concesiones las hemos sometido a una serie de planes de mejoramiento. O hemos concertado eso con ellos. Y la de amoblamiento va a aplicar unos recursos como la de aseo, que en este tiempo van más de 5 mil 300 millones de pesos en compra de nuevos equipos para mejorar el aseo de la ciudad. Miren, en años no había un excedente de casi 10 mil millones en la S, que lo vamos a aplicar para intervenir los puestos, perdón, los centros de salud y volverlos varios poliquínicas, infraestructuras que están muy deterioradas. ESPA no generaba excedentes en años. La maquinaria de ESPA se deterioró, se perdió. Allá tenemos una primera inversión. En maquinaria tuvimos un excedente de 3 mil millones y hemos adquirido unas camionetas, unos camiones y una maquinaria para mejorar obviamente la condición de accesibilidad en las vías de la ciudad. Si ustedes pasan por la Plaza de Bolívar, ahí verán mil millones que compramos en motos para fortalecer la vigilancia por cuadrantes. Y en estos días estarán puestas cuatro ambulancias que le hemos comprado a la S. Y estos recursos que hemos invertido en materia de seguridad, por supuesto lo que buscan es crear mejores condiciones de convivencia en Santa Marta. Este gobierno fue el que trajo a la ciudad la policía metropolitana. Cuando los paramilitares o las bandas criminales nos desafiaron en enero de hace dos años, es decir, cuando empecé el gobierno, lo que hicimos fue convocar al gobierno nacional y al presidente de la república quien nos dio su abierto respaldo y seis meses después estaba funcionando la policía metropolitana que ha significado 500 nuevos agentes y más vigilancia en la ciudad. Que todos los problemas no se han resuelto en materia de seguridad, claro que no. Pero se ha avanzado sustantivamente. Hemos disminuido el 37% de homicidios en estos dos años. Pero adicionalmente hemos disminuido los indicadores de hurtos a establecimientos de comercio y a residencia. Todavía tenemos algo que ganar en materia de hurto a personas. Pero hace poco, cuando saqué la medida de prohibición del parrillero hombre producto de un crimen atroz de una niña que se desplazaba con su padre en una moto, hace poco, cuando sacamos esta norma, estos mismos grupos pretendieron con sus panfletos intimidar la ciudad. Y nos fuimos al mercado, donde usualmente estilan intimidar para que se genere una especie de cascada en la ciudad de miedo y se cierre el comercio y el transporte. Y así, ahí fuimos a hacer presencia. Y ahora, con la fuerza pública y con la decisión que el gobierno le ha puesto de enfrentar a todas estas estructuras delincuenciales, se han desmantelado la mayoría del grupo de los Giraldo, se han desmantelado la mayoría del grupo de los Rastrojos y se le está dando el combate a este grupo de los Urabeños. Este gobierno no tranza con estos sectores al margen de la ley y por eso estamos en ese proceso de garantizarle a la ciudadanía mejores niveles de tranquilidad. Pero fíjense ustedes que fue este gobierno el que se echó al hombro esta decisión que era bastante compleja y hasta impopular, prohibir el parrillero hombre. Y la prohibición del parrillero hombre, ¿qué trajo? Consigo, la disminución de los índices de accidentalidad en más de un 60% en motos. Y al mismo tiempo trajo la disminución de un porcentaje significativo, así sea del 10%, que es lo que hemos medido en materia de sicariato. Pero ese es un porcentaje importante. Y hoy en la ciudad, la gente circula en mejores condiciones. Los que se asociaron a las asociaciones de mototexistas que ellos mismos crearon y hoy están operando en ciertas zonas de la ciudad, ellos mismos han visto que sus condiciones son mejores porque esta ciudad estaba llena de motos, inclusive de otras ciudades, y de personas que tenían este negocio, que era, por supuesto, un negocio que no es legal. Pero, eso no es todo. Los que han ido allá, por la zona del Sidney, yendo hacia Minka, se han dado cuenta que hay una urbanización que es como una ciudad, porque aquí hay municipios en Colombia de 10.000 habitantes. Pues ahí hay 4.000 viviendas que gestiona este gobierno, gratis, que se han venido entregando y que ha habido hasta una dificultad en la que tendría una entidad pública de orden distrital que ayudara y no crear como los impedimentos para que fluyera la entrega material de la vivienda para que sea habitada. Pues construimos 4.000 viviendas donde van a vivir aproximadamente 20.000 personas desplazadas, víctimas de la violencia, y esperamos también personas de la orilla del río y de la línea férrea. Eso ha hecho este gobierno. ¿Cuánto se invirtió allí? Más de 150.000 millones. ¿Cuántas personas trabajaron? Varios centenares. Pero lo más importante, los que van a vivir en esas casas. Más de 150.000 millones de dólares.